¡Sí! ¡Vamos, familiares! ¡Vamos, familiares! ¡Ay, sí! ¡Y entonces venga ahora! ¡El pasito más adelante y el pasito más atrás! ¡Tiene la cinturita! ¡Elizuante se calla, sí señor! ¡A dónde va? ¡A dónde va? ¡Eso! ¡Ven a ver! ¡Vito! ¡Ven! ¡Esos animales! ¡Reinos de Nicajo! ¡Es de Chimata, traigo producciones! ¡Llegamos aquí! ¡Fanque los dos en la familia! ¡Fanque los dos en las rocas! ¡Vaya! ¡Y los señores novios! ¡Viva familia Puma! ¡Vaya baila! ¡Sabrucita! ¡Y el compañero Puma! ¡Y la señora Cruzana! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Viva familia Puma! ¡El aplauso musical! ¡Viva familia Puma! ¡Viva familia Puma! ¡Viva jasarrrr! ¡Viva! ¡Viva familia Puma! ¡Chumba loco! ¡Ahora de movimientos a dos de descalzo! ¡Venga, venga, venga, salve, venga! ¡Dónde están los novios! ¡Dónde están los novios! ¡Vamos a la bolsa! ¡A la familia Carlos Sala! ¡Dónde están las gestionitas! ¡A la familia Villarreal! ¡A los padrinos! ¡Aquí vamos a los dos! ¡A la llama! ¡A los colegas amigos! ¡A los colegas amigos! ¡A los colegas amigos! ¡Bienvenidos! ¡A la gente que se repare! ¡Queremos ver a la gente libre de... ¡De San José de Gancho! ¡Dónde está la gente de San José de Gancho! ¡Váganme la mano! ¡Váganme la mano la gente de San José de Gancho! ¡La gente de Zuleta! ¡Dónde está la gente de Zuleta! ¡Dónde están los primambas! ¡Dónde están los primambas! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Vuelve a Rulo! ¡Félix! ¡Y su rojo! ¡E-E-E-E-E-E-E-E! ¡Y su rojo! ¡Vamos al sabor! ¡E-E-E-E-E-E-E! Una cerveza, estoy tomando yo, es la residencial, me estoy mirando yo, porque quiero tomar, y ya no recuerdo nada, no me grito a lo que, que ya no volverá, que ya no volverá. Una cerveza, estoy mirando yo, es la residencial, me estoy mirando yo, porque quiero tomar, y ya no recuerdo nada, no me grito a lo que, que ya no volverá, que ya no volverá. Una cerveza, estoy mirando yo, es la residencial, me estoy mirando yo, porque quiero tomar, y ya no recuerdo nada, no me grito a lo que, que ya no volverá, que ya no volverá. Una cerveza, estoy mirando yo, es la residencial, me estoy mirando yo, es la residencial, me estoy mirando yo, porque quiero tomar, y ya no recuerdo nada, no me grito a lo que, que ya no volverá. Una cerveza, estoy mirando yo, es la residencial, me quedo, que ya no volverá. Una cerveza, estoy mirando yo, es la residencial, me auditiva y te encuentro, por lo que voy a vivir, no recuerdo, no me voy a vivir en bucket, no recuerdo, por lo que voyza, mi AC ¡Gracias por ver el video! 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 Me robaste de mi corazón y amor y mi vida Me llevar así de si nada, mi corazón y mi amor Me robaste de mi corazón y mi vida Te llevaron así de si nada, mi corazón y mi amor Y el amor que hay que enfrentar se manchó en un mes El héroe que cometido llevando al renazón ¿Qué voy a hacer en mi su cariño si me pide mi corazón? Solo que fuera callado, te pasé a su lado Pero más de mi corazón, mi amor y mi vida Me levanté sin nada, mi corazón que es mi amor Pero más de mi corazón, mi amor y mi vida Me levanté sin nada, mi corazón que es mi amor La gente es muy desagroso en el gancho Hoy estamos pasando La gente es Roby, vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!